Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Recuerden que cuando hay nueva información y valiosa pues se la subo Vengo a presentarles la nueva encubadora tropa del inframundo para que vean si vale la pena o no También tengo esta información en el canal sobre las próximas tiendas misteriosas La acabé de subir hoy, está fresquita para todos ustedes, también el evento de comparte y gana la skin de la princesa Si queremos hacer esto rápido en mi canal está toda esa información Y por último pero importante el nuevo M1014 Atan o Titan que es la colaboración con Ataque de Titanes Toda esa información está en el canal así que que estaba esperando para pasar por ahí Ahora si a lo que vinieron ustedes que es la nueva encubadora que está de lujo Ya falta muy poco para que llegue a nuestra región y tiene unas skins muy pero muy interesantes Eso si va a ser muy pero muy difícil de obtener, no va a ser nada fácil de sacarse cualquiera de estas skins Recuerden que aquí en Latam cambiaron las reglas, ahora vale un poquito más de pergaminos, un poquito más de piedra, de evolutivas Pero en las otras regiones sigue siendo lo mismo, tres en un pergamino, tres piedras para la más barata Y aquí ya subió a cinco y así sucesivamente así que eso nos complica la cosa aquí en Latam Ahora este evento también todavía no está confirmado, lo sabremos la próxima semana para nuestra épica región Pero se habla mucho de él también en las actualizaciones, todo eso lo subí en el canal Y salía esta skin con la amiga y cómo funciona esto, es muy fácil Un giro pues por decirlo así vale 25 diamantes si me entienden Y los premios son la skin exclusiva, trajes, emotes, pared de glue, cinco giros, cien diamantes Y así vamos cogiendo las cajas, las que verdaderamente valen son las que están abajo, las blancas Y así sucesivamente, esto es un evento todavía en proceso para nuestra épica región Así que cuando haya un poquito más de información se la voy a estar subiendo Solo quería que lo vieran y que supieran lo que se va a venir Porque hay muchas cosas buenas que faltan por llegar en la actualización esta que está épicamente muy buena Así que espero que les haya gustado la información Y nos estaremos viendo mañana o más tarde con nueva información Hasta la próxima, bye bye muchachones ¡Suscríbete!